Hola, ¿cómo están ustedes? También ustedes saben que nosotros tratamos de apoyar en todo lo que sea posible las situaciones de injusticia que se viven y que desgraciadamente no son tomadas en cuenta por sea la prensa nacional u otros medios. Hay un caso que a mí me ha impactado bastante y que son dos casos que yo quiero que por favor compartas esta información. Te voy a poner el video para que lo veas. Esta es una mamita que está pidiendo ayuda para que el Ministerio de Salud la atienda. Ella ha ido y se ha parado en las puertas de los canales. Ha ido a Exitosa, también donde la Guillén y todo, pero es que es más mentirosa. Pero bueno, han ido, ha ido, pero no la atienden. Su hijita estaba para el cambio nada más de una cinta que hoy no manejo el nombre, pero lo que pasa es que su hijita tuvo un accidente hace un año, un par de años y le tenían que hacer el cambio a esa cinta porque le habían puesto injertos. Ella fue, hizo todo el trámite cuando la fueron a operar y todo lo demás, pero no la han dejado bien a su hijita y ahora su hijita que ya había avanzado y que ya podía por lo menos caminar un poco, no, este, no puede caminar. Y la mujer está desesperada, todos los días hace videos, todos los días va a los canales, se para, no le hacen caso. El Minsan no le hace caso y los doctores le dicen, usted firmó, pero ella tiene razón en algo. Cuando a ti te van a operar tu familiar, vienen corriendo y te dicen, firma, firma, y tú lo que haces es firmar. Tú no te pones a leer la letra chiquita porque tú lo que quieres es que operen a tu familiar, ¿no? Este es el caso de Jadecita, ¿no? Así se llama la bebé y la señora en verdad está muy desesperada. Escúchenla, por favor, con atención y comparte esta información. Señoras y señores de pico, por favor, ayúdenme a hacer eso, mirar, por favor, que vea este video. No, se diga, por favor, a compartir, a seguir, por favor, a compartir, a compartir, para que no se haga viral, por favor. Estoy acá en la puerta de Panamericana. Me encontré con la señorita, le dije y le dije, señorita, ayúdame, este es mi caso, en un hospital. Están inventando, dice, lo que hacía él, que hace años la... Espérense. Un ratito. Han salvado la pierna de mi hija, están tapándose con eso, mintiendo, porque no, ellos no lo... Como les digo, no lo salvaron, ellos no lo trasladaron, como ella y la doctora Zulia me están mintiendo. Ni siquiera fue ambulancia ni nada, fue por el postulador externo. Con eso se están tapando ese error que han hecho ahora. La periodista me dijo, has firmado, pero cuando tú firmas, te dicen, señora, ya, firma, firma, señora, para que se opere. Ya sé, yo me entra a hacer la señora, firma. Tú no te, tú no, tú no te dignas, no te das ese tiempo de leer toda la hoja, todo, todo lo historial que dice que... Pero a mí me han dicho que le iban a soltar la cuerda psíquica y yo estoy firmando para eso. Y eso el doctor, el director de cirugía Blanch, que el doctor me da, me dijo, señora, pero has firmado. Eso me han dicho. Allí ellos están con su abogado y todo eso. Yo he firmado y por eso tienen derecho de hacer lo que se dé la gana. Ellos tienen derecho a sacarlo tanto a piel y le dejen sin movilidad de su piernita a mi niña, que solo tenía injertos. Solo era para que lo mejoren. Solo era para que lo mejoren. Y ahora, ¿dónde voy a ir? ¿A dónde voy a abogar injusticias? Si ustedes me ayudan a hacer eso, miran solo así, ellos pueden, pueden discriminar y así pueden ver, atender a un canal, o tomar mi caso a alguien, no es justo. Voy a la hospital desde la mañana, recuerdo la historia clínica y no, ni siquiera ni el historia ni el informe están, no me dan. Yo estoy sin desayunar, sin almorzar, y así esperando periodistas, así tocando la puerta de los canales para que ellos me escuchen y me puedan ayudar. Pero no, no, no estoy teniendo respuesta. Ellos van a llamar al hospital, sí, pero no me dan, ni siquiera tengo asor en la historia clínica. No me dan del hospital el 11 de diciembre y he presentado por escrito para que ellos me entreguen. Ellos van a seguir tapándose, diciendo que han salvado la pierna con esa estrategia. No, 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 no. El médico hasta ahora no me da la cara. Por favor, ayúdame a compartir esta información para que sea atendida Jadecita. Esta niña necesita urgentemente que sea tratada porque ella ya estaba en un tratamiento. A ella no era para salvarle la pierna, era para cambiar esa cinta cicatrical que dice la señora y para que ella pueda, pues, seguir, ¿no?, en este tratamiento porque ya tenía injerto. Esta señora está parándose en las puertas de los canales, pero lógicamente, pues, esta gente es de lo peor y no la atienden, no la atienden. La única manera de que pueden hacerle caso para que su niña pueda ser atendida bien, porque es lógico que ahora ella también tenga miedo, es que hagamos viral su caso, hagamos viral su caso, porque Jade merece justicia, porque su madre merece justicia, porque su madre no está sola. Así ella se vea sola en la puerta de los canales, así ella se vea sola caminando, buscando doctores, no está sola. Nosotros estamos con ella a la distancia, nosotros estamos con ella, preocupándonos por su caso, compartiendo esta información, dándole like, dándole todas las oraciones del mundo. Ella no está sola, porque yo sé que Dios no la va a abandonar y va a ser de que todos hagamos algo por esta señora. No solamente te preocupes de la parte política en quinto poder, hay mucho que hacer también en la parte social y estos casos que ustedes saben que son muy importantes, nosotros tenemos que compartir. Asimismo, hablar de este otro video, que también llegó a quinto poder, y que hasta los fúgis lo están usando, ya, este. Miren ahí. Para que ustedes se entiendan, este video, perdonen que no les dije el contexto, es la Facultad de Contabilidad de la Universidad de San Marcos, de Ciencias Contables. Los chicos, ante los atropellos de la rectora Herí, ante los abusos que comete ella, han tomado la facultad como se suele hacer en un ámbito de protesta, ¿no? En una forma de protesta. Entonces, han aparecido estos dos energúmenos, ¿no? Uno más que el otro, que cómo entraron a la universidad, trabajan en la universidad, a este tipo de gente, contratan a la universidad, solamente hay que ver su actitud para saber que pareciera que son como los matones de contingencia que estaría usando presuntamente la rectora Herí, ¿no? Para que los estudiantes no puedan protestar, no puedan tomar su facultad para ser escuchados. Porque, ¿cómo te defiendes tú de un corrupto y de un delincuente? ¿Cómo te defiendes? ¿Yendo a la justicia? ¿Denunciando? ¿Para que dure un proceso cinco mil años? Además, como estudiante, lo que uno hace es protestar. Se toma para que lleguen las autoridades y ahí se sienten. Pero mire la clase de gente que o apareció a impedir, a pretender impedir que los estudiantes sigan con su acto de protesta legítimo ante cualquier abuso o acto de corrupción que ellos vean. Y, por cierto, ahí dicen que se tapan la cara. Los estudiantes siempre, siempre, desde mi época universidad, se tienen que cubrir el rostro simple y llanamente porque luego que pasa este reclamo, las autoridades universitarias denunciadas por corruptas o denunciadas por abusivas toman represalias contra los estudiantes, ¿ya? Entonces, eso es más que claro. Así que, ténganlo ustedes también y todos los que hemos pasado por la universidad sabemos eso. Vamos a escuchar, por favor. ¿Quiénes son estas dos personas? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Quiénes son estos dos? O sea, imagínense lo terrible de lo que están pasando los estudiantes, ¿no? Espérense un ratito, porque lo que estoy haciendo, me olvide poner las imágenes allí para que sepan quién es este hombre, por qué reacciona así, quién es, ¿no? Y la rectora Yeri tiene que dar explicaciones. ¿Qué hace esa persona ahí? ¿Qué hace esa persona ahí? ¿Qué hace? Recordemos que esta rectora está, uf, súper, ¿no? Denunciada por visos de corrupción escandalosos, por incluso haber contratado a muchos estudiantes, ¿no? Dirigentes, los ha contratado ahí dentro de la universidad y es así como tiene controlado, parece ser, ¿no? De que no le hagan protestas. Disculpen que estoy, me olvidé poner las imágenes que creo que son muy importantes, ¿no? Son muy importantes en todos los casos, en el caso de Jadecita, en el caso de esta, mi solidaridad para los estudiantes de la San Marcos, para el área de contabilidad, ¿no? Nadie debe de atropellar. Sus derechos de esta manera. Ahí está, ella es la rectora de la San Marcos. Estos son los hombres que han entrado y que no tienen, de verdad, aspectos estudiantes y que preocupan mucho, ¿no? Y este es el caso de... Ahí está, espérense porque quiero... Ahora sí, ya está dado el caso, por favor, comparte esta información. Recuerda muy bien que todos los estudiantes tienen derecho a la protesta y que el tomar la facultad es una forma de protesta ante los actos de corrupción o de abuso de cualquier rector, sea Geri o sea cualquiera. Es un acto de protesta que los estudiantes universitarios siempre han tenido y que se debe hacer algo porque si no, ¿de qué manera se puede reclamar estos abusos? Ahora la pregunta es, ¿qué grave sería la situación si es que estas personas no son estudiantes de la San Marcos, como parece ser, y serían contratadas por la rectora Geri? Porque es muy delicado y si estas personas querían que los jóvenes que son menores de edad y estudiantes de la San Marcos, que se han ganado su derecho de ser estudiantes de la San Marcos, se quiten la bufanda para poder verlos, es porque presuntamente mañana más tarde estas mismas personas podrían hacerles daño. Esto es muy delicado, señores, y hay que identificar y esta rectora tiene que dar explicaciones ¿Quiénes son ellos? Porque los estudiantes son personas decentes, correctas, que están dentro de su pabellón. Todo el mundo, toda autoridad los va a poder identificar porque ellos cuando toman un pabellón o una facultad, ellos están adentro. Entonces ellos van a dar la cara con las autoridades. Eso toda la vida ha sido así, pero que haya estas personas y que quieran estas personas verlos quienes son los que organizan, los que lideran estas protestas, sí es muy delicado. Sobre todo si uno no sabe quiénes son. Por eso comparte esta información y ayudemos también a Jadecita a encontrar justicia, que su madre sepa que no está sola, que nosotros estamos con ellos. Y vamos a enseñarle a la prensa nacional que no se hace lo que ellos quieren, sino lo que el pueblo decide. Y si nosotros decidimos que la señora esté en una televisión nacional y que sea atendida por ese Ministerio de Salud y que sea visto su caso, lo vamos a lograr todos unidos. Comparte esta información y hagan su magia para bien, para justicia y para bondad. Porque Dios es grandioso y todo se puede. Sí, sí, se puede, señores. Seguimos, venimos con más. ¡Gracias!